Simplemente ¡Ojo! ¡No! Está bueno tirar porque vuelas a la basura Saludos fans de Nintendo del mundo hispanoparlante Yo soy RockinX pero me pueden llamar Rockin y... Y yo soy Poe y al fin tenemos a Smash RockinX Tenemos a Smash, habemos Smash Una cosita antes de hacer esta peleita que la queríamos traer después de lo que ha sido todo este año No van a haber más gameplays de nosotros jugando aquí en Mundo N Esos van a estar en Mundo Juega, así que los invitamos si quieren ir a nuestro canal de gameplays De por sí ya hay más peleas ahí ya cargadas ahora si las quieren ver Pero una para Mundo N tenía que haber, ¿verdad? Sí, claro, es Smash Exactamente Es el lanzamiento de Smash Exacto, vamos a jugar nivel random y vamos a jugar con items y con los hazards on O sea que pase cualquier locura Con los peligros, sí Sí, y vamos a ver quién gana Sí, claro Vamos a jugar dos o tres peleas A ver qué tenés, porque estamos en la consola de RockinX y no sé qué personaje tiene desbloqueado Oh, te falta mi nuevo hombre que es el... Me falta mi mega hombre también El King K. Rool Sí Y te voy a jugar con este Yo qué sé Pero, ¿sabes? Ah, voy a poner mi nombre acá para Yo, este... Me he... O sea He encontrado que es un juego totalmente diferente Uf, totalmente diferente Y que apesto con todos los personajes Yo también, me siento manco Sí, yo también Pero igual, manco y todo te voy a ganar Sí ¡Ay! ¡Santo cielo! ¡Escarba, hombre! ¡Escarba, hombre! ¡Escarba, hombre! Sí Pero, lo que sí te puedo decir es que... ¿Qué pasó ahí? Lo que sí te puedo decir es que Young Link... Este... Es joven Muy bueno Es muy bueno Ups Ay, perdí una oportunidad increíble ¿De qué? De pegarte ¡Ja, ja, 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 ja! Toma ¡Ah, santo demonio! ¡Uy! Super Smash Final 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 Destination Para mí, para mí, ¡no! No, un rayo ahí ¡Ay! ¡Cuánto tiempo que no jugaba con un escenario como este! ¡No! ¡Que me caí! ¡No! ¡Rockin's Clay! ¡Nagarró un chorizo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, no! Bueno, ¿qué más da? Erraste Sí Sabes que herreres de herreros Sí Toma Ahí tenés herreros Y de la cosita ¡Oh, santo cristo! ¡Oh! ¡Yo quiero eso! ¡Rockin's Clay! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo agarré yo! Pero no te va a servir de nada ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Toma ¿Cuánto escudo cubre todo? Toma Cubrite esa Con tu escudo Toma ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Rockin's Clay! ¡Oh! ¡Oh! Mirá Hice crecer una plantita Para que te acompañe ¿Ah, sí? ¿Sí? Vení Toma Toma ¡Oh! ¡Qué trompada gorda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santo cristo! ¡Amén! Eso viene de Castelvania ¿No? Esa Tiene que ser de la muerte Sí ¡Ah! ¡La palilla! Toma Versión inferior de martillo ¡Toma! ¡Oh, Dios! Mirá cómo está El villager Con la Con la guadaña Toma ¡Ahí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No te preocupes Que no soy Un cobarde ¡Ah! ¿Voy yo o venís vos? ¿Qué hacemos? Así Así Toma ¡Ay, por Dios! Nos dio a los dos, ¿no? Sí A los dos Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Fuego Fuego Late En mi cuerpo ¡Oh! Es Ese par De alga Bueno, Pokémon Te hacen pelota Toma, oh Toma, Rockin' Sklein Sí Te aseguro de que Las personas que no miran mundo juega Se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué Rockin' Sklein? Y bueno, simplemente me nace decirle Rockin' ¡Oh! Toma ¿Qué es esto? Era un crash ¿Y qué tenía que hacer? Simplemente ¡Ojo! ¡No! Está bueno tirar porque vuelas a la basura Sí Pero por Dios Santo Cristo No puedo hacer un sombrillazo Toma 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 Si me ganás Hacemos una final Y si te gano lo dejamos ahí Sí ¿Te parece? Sí Dale Eso fue muy Muy pizernic No, ah, soy yo ¿Y con quién te juego ahora? No sé con quién jugarte ¿Por qué no pusieron a Mario en shorts? Bueno, vamos con la revancha, señor Rockin' X Bien Tú elegías porque era Loser's Peak Pero bueno, no importa Dice rando ¿Con quién te juego ahora, loco? No tengo idea con quién jugarte O sea, traté de vencerte con Link anoche y no pude Así que ¿Y qué quieres? Mario ¿Mario? Sí ¿Y yo iré con Link? Y vamos con Link Sí Creo que sí Los dos muchachos del poster Sí Los poster children ¡Wow! ¡Let's go! ¡Let's go! Este era uno de los niveles que menos me gustaba Y después de los que más me gustaba Así fue mi... Mi... Toma Me encanta la bomba esa Uy, me estás rompiendo el intestino ¡No! ¡Tan rápido! ¡No! ¿Viste? Por eso la odiaba a la pantalla Al nivel Después me gustó Pero ya no me gusta más ahora Estoy apestando Rockin' X Estoy apestando Rockin' X claim Rockin' X claim Apestando Estoy... ¿Qué es eso? No sé ¡Ah! ¡Ah, te cura! ¡Toma! ¡No! ¡Vos no hagas trampa! ¡No hackees el juego! ¿Ah, sí? Voy a hackear Si me da la gana Si me da la gana ¡Otra vez me va a matar así! ¡Vení! ¡No seas! ¡No seas! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No te fuiste por el amor de los Cristos! ¡Ah, sí! ¿Pero? ¿Me hiciste ahí súper súper? Sí 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 La cosa No sé usar a Link Pero ni a palo ¡Ah! ¿Tienes miedo? No miedo Causión Precausión ¡Oh! ¡Estoy recibiendo una paliza! Y ahora vas a recibir un máster ¡Por parte de Rockin' Sclaim! Toma Es que Mario es muy fuerte Vos tenés que saber eso Sí, bastante fuerte ¿Personaje podrido ese? Sí, creo que Mario también Me va más o menos ¿Cuándo te vas a morir? Una vida aunque sea Cuando me dé la gana Jamás ¡Santo! Toma ¡Santo, santo! ¡Yo te canto! ¡Santo de mi devoción! Bueno, una tenía que matarte Loco Antes de morir No podía ser flowers Victory Sí, ya estás prácticamente muerto No voy a morir Voy a ganarte Voy a hacer la gran remontada del siglo Va a ser épico Y la gente va a decir ¡Guau! ¡Qué épico! ¡Oh! La gente va a decir ¡Guau! ¡Urpoiler se recuperó! ¡No! Esa gran batalla Tengo que huir un poquito ¡Oh! ¡No, no! Ni siquiera me sacó del escenario Bueno, ¿vamos con la final? Sí, vamos con la final Let's go with the final match Pero parece que no me va tan mal con Mario No, a mí no me fue tan mal con el otro Pero para dar variedad voy a poner otro personaje Porque si no... Sandvary La gente quiere ver variedad Exactamente Así que voy a jugar con cualquiera No sé con quién va a ser Pero el que el destino me diga A ver... Intenta con Inkling No, no Vamos con Ness Ness de Peñarol Ahí está Ness de Peñarol A ver... Wifi Trainer no No Wifi Trainer a mí me encantaba en el de Wii U Pero no... Con Zelda Bueno Vamos a ordenar que gane el mejor Que gane el Wii U O sea... Yo Bueno, nos tocó Sos local Tienes la localía ¡Ay! Por el demonio ¡Por el demonio! Toma ¿Sabes qué bendición es utilizar este... El... ¿El qué? Este... El short hop este que... ¡Oh! ¡Oh! Santo crack Ah, yo me acuerdo de este lugar El Skyball ¿Le habrán cambiado mucho la Zelda? Aparte de la... Porque no he jugado nunca con ella ¡Oh! Un arma ¡Chuf! ¡Chuf! ¡Toma! ¡Toma, Rockinesk! Me equivoqué Pensabas que era... Que... Que... El reflector era el... El... Eso refleja Porque yo lo vi Que no sé quién ¡Toma! Mi técnica ha funcionado La técnica del sol ¡Salud, The Sun! Salud, my shorts ¡Oh! ¡No te puedo creer! ¡Esa trompilla! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Juga, jua! ¡Ay, ya me acuerdo de eso! ¡Oh! Y te salvaste Pero sabes cómo, ¿no? Sí Vaya para allá ¡Eso! Vaya para allá Vaya para allá Vení Vení a pelear Toma ¡Oh! Un poco más ¡Un poco más! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tres, tres, tres, cuatro! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Pum! ¡Qué buena puntería! Es que la puntería es una cosa que... Va conmigo Dame eso Esa es falsa, parece No No puede ser, loco ¡Oh! 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 Y ahora tenés un... Toma, loco ¡Ah, Isaac! Sí, que la gente pensó que salía Yo incluido Sí Yo te había dicho que no te emocionaras demasiado Tengo que esquivar un ratito porque está ese tipo ahí jodiendo, vos Toma Toma Salí, Isaac ¡Ya está, loco! ¡Dejá de romperme las bolas, flaco! Vení Toma Oh, no Esto funciona así ¿Y esto? Así, mirá Nunca ¿Esto qué es? ¿Te curé? ¿Te lo tiré a vos? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué juego? ¿Cómo te lo tirás a vos el poder de curar si lo agarré yo? Bueno, haciéndolo Te imagino Vos, el juego te... 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 Te equiparó ¡Oh! Toma Agarro que te esclame Era muy chancho lo que estaba pasando Bueno, por algo generalmente se quitan los... Mirá, el chef Kawasaki Oh, no No, no Sí, sí, sí Agárralo, Kawasaki Toma Agárralo, Kawasaki Kawasaki Ninja Eso, Kawasaki Ella tuvo Y él no hace... No, no No hace el poder de Curvy Sí, ahí lo temé ¿Por qué lo pediste? Ay, qué mal me sale eso Toma ¿Vos podrías ganar una vez el poder? No, nunca Siempre va a ser tuyo No Pero siempre va a ser tuyo eso Aparentemente Toma Oh, no ¿Qué va a caer ahí? ¿Qué es esto? No sé, pero no me dejaste de tirar nada Me hiciste pelota en un momento Toma Rocky Neskler ¿Qué? ¿Qué pasó allí? Nadie sabe Nadie sabe Bueno gente Si les gustó el video Recuerden suscribirse Y darle like Y tenemos muchos más gameplay de Super Smash Bros En nuestro canal de Gameplay En Mundo Juega Los esperamos allí ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Tanti Gracias por ver el video.